No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto, bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Se vivió en la vela Se traen el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior El carro pa' los tiempos En la superior Siempre deja la ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el puto hero Yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste He sido un tractor now Escuchándome hasta el peace baby Me siento down Si no tengo de tu piel Down Tú sosteniendo y de él Dándonos la de Chris Brown El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Tú hubieras pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Tú hubieras pasado? Si estuviémos juntos Aún enamorados Y me pregunto 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 Gracias.